Estoy en esta entrevista porque mi papel es atrás, justo. No, pero siempre es bueno sacar atrás donde... Yo todo lo hago en la parte de atrás, que es toda la producción artística, es decir, cómo vestir a la gente de la época, porque llegas y te transportas a los años finales de los 50, principios de los 60. No es que llegues y esté todo improvisado, todo está planeado para que la gente viva un viaje al pasar. Y en esta cuestión quiero aprovechar que corrigieron a mi querido Mario de quién fue, no quién es Toño de la Villa. Justo porque en la puesta en escena planteamos la cuarta edad, que la cuarta edad es la edad donde tenemos el recuerdo y la nostalgia. Entonces planteamos que Toño de la Villa sigue vigente, sigue vivo en el recuerdo, en las canciones, y sobre todo algo que se maneja muy importante y muy hermoso en el corazón primero de Rafa, y luego de todas las personas que nos hemos enamorado del rock and roll a través de este proyecto. Y bueno, la temporada de Tus Ojos va a ser los lunes y martes de abril, no, es marzo, marzo y abril, a las 8 de la noche en el Teatro Rodolfo Usigli, que se encuentra en el centro de Coyoacán, en la calle Héroes del 47, a media cuadra de División del Norte. ¿Hay algún metro cerca por ahí? General Anaya. General Anaya. General Anaya. ¿Hay salida de transporte para...? Y sí, tomar el transporte de División del Norte cruzando la alberca olímpica, y el profesor Chuyo buscó a dos semáforos. ¿Qué día se presenta la obra? Lunes y martes, a las 8 de la noche. Lunes y martes, 8 pm. Horario, bueno, 8 de la noche. 8 de la noche, y tenemos descuentos para estudiantes, profesores y personas que tengan credencial de INSEN, entran con su boleto al 50% de descuento. Y por ahí en redes sociales, en redes sociales estamos como teatro de mentes, de mentes pensantes, no de mentes de loquitos. Bueno, puede ser... Pero nuestras redes sociales sacamos promoción, en la semana pasada tuvimos el pase para las 10 primeras personas que llegaran a taquilla, costaba 100 pesos. Entonces, premiamos la puntualidad, esta semana tenemos otras promociones, por ahí entran a nuestras redes para que se enteren, y por ahí también estamos regalando... Repite tus redes sociales. Teatro de mentes, en Instagram y Facebook. Tan sencillo. Mencionabas que ves todo el aspecto de protagonizar, de caracterizar la vestimenta, el peinado, la forma de movimiento, bueno, la coreografía ya lo ve aquí, don Rafa, pero ves todo esto. ¿Es difícil personificar? Porque a veces pensamos que con una cola de caballo y boñitos ya es una chica de los años 50. ¿Es difícil? Permíteme, es lo que yo te decía, que el rock and roll es más allá de una música bailable, es una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ser de la gente joven. Entonces, la obra está muy bien documentada, y también los actores, aunque son muy jóvenes, están ya muy bien adiestrados, bueno, no adiestrados, porque no mostramos gente ahí, pero han ido entendiendo este concepto de que el rock and roll es una forma de vida, y entonces ves cosas, acciones y reacciones, y reacciones, muy de la época, y entonces, pues todo eso te transporta a aquella época. Porque no olvidemos que es una historia original, mexicana, auténtica, y que los chicos que nos acompañan son muy talentosos, quien interpreta a Antonio de la Villa, que es Miguel Evadista, es un gran cantante, un buen actor, quien interpreta al maestro Rafael Acosta, es Fernando de la Rosario, que lo hace muy bien, tenemos a Cintia Serena, que es hija del maestro Ramón García, que es su debut, y lo hace estupendamente bien, tenemos a Cielo, que interpreta a Yolanda, la que inspira tus ojos, tenemos a Elena, una chica que lo hace también fantástico, en fin, somos un equipo muy, muy bien elegido por los productores, creo. ¿Y a quién se le ocurrió llevar esto a teatro? No sé si ya lo mencionaron, se me fue. El responsable es Galván Rodríguez, Galván Rodríguez es el dramaturgo, que lleva a cabo este trabajo, fue él quien empezó con la inquietud, a mí me platicó hace varios años, que estaba pensando en trabajar eso, desde entonces me dijo, quiero que vengas a mi equipo, y le dije, no, no me interesa, porque Galván Rodríguez hace teatro histórico, teatro más intelectual, y esto me parecía diferente, y cuando conocí a Rafa, cuando estuvimos en esa reunión, ¿ya lo conocías? No, lo conocí hasta que fue la reunión de producción. Ya la habías escuchado esta rola, Sí, muchas veces, con esa chillé cuando era adolescente, Ufales. yo sí conozco el rock and roll desde muy chamaca, pero yo seguía reticente al proyecto, me dijo Felipe, por favor ven y conoce al equipo, y luego me contestas, y dije, bueno, va. Llegué al equipo, hicimos la lectura, y cuando vi las reacciones de Rafa, dije, vale la pena contar esta historia, por Rafa me enamoré del proyecto, y sí es una apuesta en escena histórica, resulta que sí es histórica, porque cuenta cómo surge el rock en español en México, y cómo lucharon para mantener este rock en el país, porque iban contra corriente estos chavitos. Exactamente, y sobre todo que, en una generación donde estaba el cover en su esplendor, Rafa, y que llega a un éxito en inglés, primero estaban en inglés, y que llega a un éxito en español, como la de tus ojos, que rompe, traspasa fronteras, yo creo que... Yo te quisiera aclarar eso, pero, yo prefiero que sigan hablando, mis cómodos. Y ahorita me aclaras ese punto. Claro, es muy bueno. Bueno, mira, lo que pasa es que el rock and roll, lo comenzamos los blocos de ritmo, inmediatamente atrás de nosotros venían los hintops, los rebeldes del rock, entonces esos tres grupos fuimos los grupos pioneros, uno antes, otro atrás, y otro más atrás, pero prácticamente fuimos los tres grupos. Cuando se descubre que el público radiofónico estaba ávido de rock and roll, y de pronto empieza a escuchar las mismas canciones que oía con Elvis Presley, y con este y con el otro, pero de repente se quita el velo, que era el velo del idioma. Exacto. Porque oían a Elvis Presley, y... Nadie hablaba inglés, entonces pues imitabas fonéticamente lo que escuchabas, pero cuando se quita ese velo, ya puedes entender las letras de las canciones, el público se volcó al grado de que, por ejemplo, había una atestación que se llamaba Radiesitos, yo era amigo del... Yo andaba... Yo siempre... Aquí tenemos al locutor. Ah, perdón. Yo era... Claro. Yo era un mago al 200%. A mí la escuela me valía más. Pero andaba en atestaciones de radio, buscando discos, yo tengo en mi casa, yo tengo un poquito más de 12 mil discos físicamente. Y nada más tengo esos, porque eso es lo que pude comprar de lo que me gustaba. La bronca era que me gustaban casi todos, no tenía lana para comprarlos. Entonces, se destapa la industria del rock en español en México, pero surgió un gran problema, que la... Todas las compañías de discos, pues tenían su departamento artístico, sus directores artísticos en el gobierno, de huellas coladas que estaban por ahí, uno porque sabía algo de bolero, de huaracha, de chachachá, pero ninguno, ninguno sabía de rock en español. Entonces, de pronto, está el director artístico de Columbia, de CBS Columbia, en su despacho, y entonces ve que al público lo que le gusta es el rock en español, entonces empieza a buscar grupos, para tener grupos que cubran esa demanda que tiene de la gente de oír rock en español. Pero como no sabían ni un caray, por no decir más feo, de todos los directores artísticos, lo más fácil para ellos era voltear, había una revista que se llamaba Billboard, había, ahí estaba el Hit Parade oficial, norteamericano, que eran los 30 primeros éxitos más fuertes de todo el país, y pues escogía la canción que quisiera, conseguían el disco, y te digo que a nosotros, cuando nos soltrataron en la compañía de discos, que los que tuvieron que firmar, fueron, tuvo que ir mi mamá, porque yo tenía 16 años, no iba a valer, y el papá de Toño, y el papá del otro güey, y pues todos los papás, pareciera que nos estaban escribiendo en la escuela, ¿no? Porque no valía la firma de nadie, y firman todos, para tener valor, los contratos, cuando nos contratan a nosotros, nos tuvieron ahí como tres meses, que no nos pelaban, y yo siempre pensé, que nos contrataron, porque no nos fuéramos otra compañía de discos, no porque dijeran, oye estos chavos, si la hacen, así como, que dice en la obra, que sí, somos los mejores, pues la verdad, modéstia, aparte a mí no me gusta hablar de mí, pero al momento en que, tengo que decirlo, éramos los mejores, cuando ensayábamos los locos, ensayábamos, un día, a la semana, pero ensayábamos, doce horas corridas, entonces teníamos una seguridad, en el grupo, ensayábamos enfrente, en unos vidrios, en casa del guitarrista, que llegábamos en la mañana, y la mamá, ay pasen muchachos, bueno a las diez de la noche, bajaba y dice, ¡Nadie, que se me cae en mi casa! Hasta la, ya pasé, ya va, y este, pero nosotros ensayábamos, frente al espejo, con unas ganas, de perfeccionar, lo que se, mira, en los locos, no hubo, no hubo grandes músicos, éramos medio tontos, los toros, pero teníamos un poder, de decisión, que eso no tenía, ningún grupo en México, entonces teníamos, tal seguridad en nosotros, que al güey, que nos pararan enfrente, mira, en aquella época, un cantante, súper famoso, que se llamó Polanka, bueno, un güey, pero así, famoso mundialmente, viene Polanka, a México, y nos ponen a nosotros, que abramos el, que le abramos a Polanka, o, pues el Auditorio Nacional, en esa época tenía, 15 mil, asientos, alguna vez le tumbaron, los 5 mil de arriba, que por seguridad, no sé qué, pero, en esa época eran, no hombre, tenía otro copete ahí, cañosísimo, y este, y se llenó totalmente el Auditorio, anunciaron a Polanka, y abajito a los locos del ritmo, ya, ya empezábamos, tampoco estábamos, este, verdes, ¿no? Pero entonces, nos dan, un tiempo, a cada grupo, había varios grupos, para ensayar, entonces, estábamos en nuestro horario, ya estaba ahí, la, como en la galería, para la orquesta de Polanka, y estábamos ensayando, nuestras cancioncitas, entonces, de repente, llega Polanka, y su representante, los dos, entran al escenario, a ver, a ver, sálganse de aquí, ya se acabó el escenario, a media canción, o sea, no tuvo, la decencia, pinche Polanka, o la, modestia, de esperar, no, no, entró así, como si, de Milano, no nos aventó el güey, ¿no? Y ya, pues ya, a media canción, desconectábamos, y ojalá en mi batería, y ya nos fuimos al camerino, ¿no? Y entro en la orquesta, después la caída, ya, pues con 40 músicos, pues como no va a sonar bien el güey, y nos quedamos con, este gran hijo nos, nos, nos corrió del escenario, porque pudo haber esperado, a que acabara una canción, claro, y aunque se estaba adelantando, a nuestro horario, que llegó antes, no sé por qué, pero, pues, la educación, dicen por ahí, hay un dicho que dice, que la educación es en mama, yo no sé por, los antecedentes de Polanka, ni me interesan, pero nos fuimos al camerino, y nos quedamos, ya llega la noche, y ya, nuestros tacuches, todo eso, y entonces, el auditorio, totalmente lleno, entonces, nos dicen, pues ya, les toca, salimos con, los locos del ritmo, ah, pues un aplauso, regular, no fue así que, pero salimos, y tocamos, cinco canciones, las cinco canciones, que teníamos más seguras, que ya estaban en el radio, y que las teníamos, te digo que, el grupo, no éramos buenos músicos, nos peleamos, aferrados, a que teníamos, que ser los mejores, y bendito sea Dios, siempre fuimos los mejores, y salimos a cantar, pólvora, chica alborotada, aviéntense todos, yo no soy un rebelde, y tus ojos, los cinco madras, son más fuertes, estaban ahí, y prendieron, y una canción, tras otra, y con una, con una, puta, teníamos 18 años, a los 18 años, te comes, el mundo entero, ¿no? y todavía te queda, un huequito para otra cosa, entonces, salimos, y tocamos las cinco canciones, puta, el público así, enloquecido, porque era muy energético, los pasos, y las ganas, y las canciones, y la música, y todo, y acabamos de tocar, y nos regresamos, metemos al camerino, puta, la gente, se queda como loca, y empieza a decir, locos, 15 mil gentes, locos, ahí estaba la respuesta, para Paula, y espérate, entonces, sale, Jaime Ortiz Pino, el locutor de Radio Éxitos, casualmente, sale, bueno, este fue, los locos de ritmo, y ahora vamos a preparar, sube la orquesta, se preparan todos, con 40, un frigo de músicos ahí, este, ¿cómo se llama? este, vamos a recibir a Polanca, que no sé qué, y los 15 mil gentes, locos, ni oían al locutor, locos, locos, al grado de que, no dejaban hablar al locutor, y entonces, yo creo que les hizo así, yo no sé qué hizo, y se va al camerino con nosotros, eran unos camerinos de lona, que estaba ahí, adentro del auditorio, y abre la puerta, y dice, como diciendo, oigan, pues salgan, y le dijo, no, no sabes qué, nosotros ya cumplimos, nuestro numerito, ahora, el güey ese que llegó a corrernos del escenario, ahí está su público, que se lo conquiste, y del público, locos, pero así fue este, dijo, ahorita que lo platico, es que fue muy emocionante, entonces, regresa el locutor, pues vamos a recibir a Polanca, ya estuvimos a los locos, no sé qué, dijo que ni se oía, yo nada más oía, locos, la gente aferrada, entonces llegan los músicos, se trepan, el director, tres, cuatro, y empieza la orquesta, con sus arreglos maravillosos, y entonces sale Polanca, que era de este tamañito, y dice, este, empieza a cantar, hello, John Lover, no sé qué más que cantó, y el público, locos, locos, pero se quedaron, yo creo que ha sido de los públicos, que se ha quedado, más caliente, con los locos, pero es que salimos, a entregarlo, todo en cinco canciones, y acabó la primera canción, locos, locos, acabó la segunda canción, locos, te lo juro por mi madre, acabó la tercera canción, locos, locos, y empieza la cuarta, yo pensé que iba a suspender el show, o algo así, porque no lo dejaban cantar, no lo dejaban cantar, y entonces, este, ya cantó su cuarta canción, el público debe haber entendido, que no, que los locos, ya estaban ahí guardaditos, y ya, se fueron calmando, y realmente, Polán, que es un gran artista, se conquistó a la gente, y cuando, terminó su show, este, pues todo el mundo le aplaudió, y triunfó, pero, le costó trabajo al güey, le costó trabajo al güey, a ver si, aprendió a respetar el tiempo, de los otros artistas, que aunque sean pequeñitos, eso no importa, claro, cuando eres artista, tienes un nivel, bueno, yo no sé, de esas madres, pero, tienes un nivel especial, y debes de ser respetado, tanto, el cantante, de este tamaño, como un cantante, de este, los dos tienen, el mismo sentimiento, la misma necesidad, de expresarse, y tienen la oportunidad, de ganarse al público, y nosotros ese día, nos echamos al público, desde la primera canción, perdón por la interrupción, pero, ¿por qué me preguntan? Exacto, y un mensajito, para las personas, que nos escuchan, esas canciones, que enloquecieron al Auditorio Nacional, están en tus ojos, así es que, vengan a verla, porque Rafael Acosta, y sus locos, siguen vigentes, de nuevo la dirección, Rosy, por favor, Rosalía, perdón, es Teatro Rodolfo Usigli, enero desde el 47, esquina Eleuterio Méndez, a media cuadra, de División del Norte, en el centro de Coyoacán, lunes y martes, de marzo y abril, 8 pm, y los boletos, ¿cómo va a estar? Y tenemos vino, cerveza, tenemos, ah, para que, esperen ahí, si hay mezcal, nos acaba de llegar, mezcal de Durango, también, para que se lo pasen muy bien, en una cafetería, y recuerden que tenemos, tres pases dobles, para las personas, que contesten la pregunta, ¿Quién es? ¿Quién es? Ándale, yo sola estoy cayendo, ¿Quién es? Dice Metis Ramírez, saludos a todos en la cabina, en Gobernantes, ¿Ya contestaron? ¿Qué van a recordar? ¿Van a reír? ¿Van a llorar? ¿Van a sentir nostalgia? ¿Van a sentir? ¿Van a cantar? Y van a ver, cómo abre la obra, el maestro Rafael Acosta, sus interpretaciones, pues, quisiéramos seguir, los de filo, pero también, aquí nos acompañó Ramón, algo que quieras decirme, querido Ramón, aparte de que te encuentras, en el chupo, tú es una leyenda, del rock mexicano. Muchas gracias, muchas gracias, bueno, yo, estoy aquí, como público, tengo toda mi vida, asistiendo a las tocadas, siempre como público, tengo la gran suerte, por gracia de Dios, de tener muchos amigos, músicos, en este caso, Rafael, Vicencio, Jorge René, que también está dentro de la obra, tengo, tengo esa, esa suerte, entonces, yo lo que puedo expresar, es como público, yo, llegué a ver la obra, también con una, ni siquiera con una interrogativa, nada más, con el deseo de ver a, a Rafael, y a Jorge René, ese era, mi máximo deseo, pero, durante la obra, fui, fui, llenándome de emoción, y lo tengo que decir, porque es real, la he visto varias veces, siempre con puerito apagado, la he visto varias veces, invariablemente, durante la obra, son, lloro, lloro, por, por cuestiones escénicas, por cuestiones musicales, pero, principalmente, me, me espanté la vez, la primera vez que la vi, de, de los temas tan actuales, que se tocan, en, en, en la obra, son, son, son temas, o problemáticas, o daños, o cánceres, o mierda, que rodea al rock mexicano, desde siempre, me, me espanté, de la, de la, de la, de la calidad, de la calidad, de, 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 de esos temas, tratados en los años 60, pero tan actuales, hace rato decían, que invitaban a los, estudiantes de, de periodismo, yo hago la invitación, a todo el público, pero principalmente, a los músicos, y a los, a los músicos, para que, para que, descubran, y redescubran, el porqué, del rock original, claro, independientemente de esto, de lo que, represento, o de lo que soy, en el chopo, o de lo que hago, en el diferente lugar, donde me invitan, siempre soy un aferrado, a defender el rock original, desde siempre, desde siempre, entonces, ahorita, es una invitación, a, a los músicos, jóvenes, y no tan jóvenes, y a los, a los músicos, más viejos, que asistan, y que se redescubran, como compositores, que vuelvan a sacar, que hablan los cajones, donde guardaron, su creatividad, donde guardaron, las ganas de componer, porque a muchos músicos, ya se les olvidó, el porqué del rock and roll, la rebeldía, con la que nacieron, tristemente, muchos músicos, de todas edades, la han guardado, en los cajones, y esta obra, les va a dar pie, para que vuelvan a abrir, ese cajón, de su creatividad, y vuelvan a ser necios, como músicos, y al público en general, al público, que es rockero, que vaya, esta no es una, no es una obra, totalmente de nostalgia, no ni madre, es una, sí, si hay nostalgia, con los temas, pero también hay, tanto, 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 esos temas, que se sembraron, ahora es un fruto, un árbol gigante, con frutos enormes, del rock mexicano, entonces, al público, que vaya, y que redescubra, el por qué debe de exigir, rock original, en esta actualidad, vaya toda la gente, vayan al teatro, vivan, vivan lo que es, en sí, el rock and roll, de los 60's, pero, también de los 70's, 80's, y demás, o sea, porque el rock and roll, no es, no es un, esta obra, no es un puente generacional, para que se redescubra, no, este es, esta obra, es un eslabón, más de esa cadena, que el mismo Rafael, inició, y que se ha ido eslabonando, década a década, entonces, por favor, asistan, por favor, asistan, redescubran, lo que es el rock, y descubran, o redescubran, los males, que rodea, al rock mexicano, gracias, un aplauso, venga, ¡Woo!